¡Adiós! 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 Mira, linda Juaniqueña, muchacha eres sueña, llena de altivez Mira, quiero que la dicha se encuentre rendida, todo ante tus pies Mira, linda Juaniqueña, muchacha eres sueña, llena de altivez Mira, quiero que la dicha se encuentre rendida, todo ante tus pies Pregúntale a mi guitarra, ¿cuántas veces yo te nombro? Pregúntale a mi guitarra, ¿cuántas veces yo te nombro? A la luz de las estrellas y el medio de soledad La luz de las estrellas y el medio de soledad ¡Vamos! ¡Gracias!